¡Gracias! Esto solo empieza, deja la meta, entrena duro, la mano arriba, esto es muy duro, vale la pena, entrena duro, no hay gracia ahora, esto solo empieza, deja la meta, entrena duro. La mano arriba, en esta pista, anima mucho, entrena duro, no hay gracia ahora, esto solo empieza, deja la meta, entrena duro, la mano arriba, esto es muy duro, vale la pena, entrena duro, no hay gracia ahora, entrena duro, no hay gracia ahora, entrena duro. ¡Gracias!